¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en el capítulo número 5 de Tomb Raider Definitive Edition Aquí para la Playstation 4 y para mi canal de YouTube Alex en AC10 Como siempre agradecido a la gente que se suscribe, a la gente que da like, a la gente que le pide los videos Muy agradecido, muchas gracias, cada vez somos más, estoy muy contento La verdad no creo que merecer tanta buena onda Pero bueno, nada Estamos en el capítulo número 5 acá de Tomb Raider Y estamos en este templo acá medio raro con Lara Croft Que a pesar de que está con una musculosa herida y en la nieve Aún no ha sufrido hipotermia ni se le ha infectado ninguna herida Así que eso está bueno Así que nada, estamos acá Quiero decirles antes de empezar a jugar que en la descripción les dejo mis redes sociales, Instagram y GameKanal de Twitch Y también les dejo los capítulos anteriores de este juego Que bueno, esto ya está avanzando bastante bien, bastante rápido Y nada, a mi me va gustando por el momento Aunque a pesar de que el juego ya lo jugué en Twitch hace unos meses Debo decir que este formato lo estoy disfrutando demasiado Y espero que pueda destapel Así que bueno, no quiero lograrlo más Vamos a arrancar a jugar este capítulo número 5 Con Lara Croft Y vamos a ver que tal le va ¿Moriremos mucho? ¿Moriremos poco? No lo sé Vamos a averiguarlo Empezamos a movernos A ver Este templo medio raro Que no me acuerdo como llegué acá Creo que tantié el camino y... Y nada ¿Lo encontré así? Ya está A ver ¿Qué es esto? ¿Eh? Honestamente no me acuerdo lo que hay que hacer acá Déjenme ser sinceros, gente Creo que acá hay mucho viento Y ese viento Tenemos que usar a nuestro favor Para romper esta pared de acá, supongo El tema es que como lo usamos, ¿no? A ver si me apaga el fuego esto Ah, no me apaga el fuego A ver ¿Qué pasa si hacemos esto? Ahí está Ah, mirá vos ¿Cómo puede ser así esto? No sé cómo me acordé de hacer eso Solamente se me ocurrió Cerrar la ventana y... Subirme ahí Y capaz que... Pensé que se podía subir al... No sé Al... A ese lado Que estoy ahora ahí Pero no Tenía que esperar Que el viento Abriera la ventana Ah, ¿qué dice? Bueno, no sé No escuché lo que dijo Pero bueno Se está preguntando ¿Dónde carajo está, no? Como estoy preguntando Como... Lo estoy preguntando yo Como se me preguntan ustedes Seguramente Cuando no supamos Cuando no supamos dónde ir Tocamos el instinto El instinto De supervivencia Y lo hacemos Listo ¿Qué es esto? Opa Nos quedamos con un recordito De... Tumba santada Dice Aquí y por allá No, no Vamos por allá Ahí va Vamos a esto Ahora estamos siguiendo Con la aventura principal La verdad que me siento Un... Un tarado Después de haber estado Como dos horas Una vuelta en el lugar Y... Dame cuenta Que era una parte opcional Del juego No era el juego principal Pero bueno Ustedes van a tener La suerte De no tener que ver Esa... Esa cosa rara Que hice Al fin El chabón Que tiró El humo azul Va a tener Una respuesta nuestra Uy Nos vamos a sacar La mierda La mierda Llegaba a volar a me parece Bueno Llegamos a la cinemática No se vamos a perder Porque se me pinta Seguimos por acá A ver Busquemos al capitán Lara Rob nos ha contado Lo del avión No te preocupes Seguro que hay otra manera De salir de la isla Eso espero ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado A un antiguo palacio japonés No me gusta nada Como suena eso No te preocupes Seguro que está Haciendo turismo Mientes muy mal Alex Tened mucho cuidado Ahí dentro Buena suerte Chao conejo Chao conejo Bueno Encontramos un campamento Encontramos un punto de habilidad nuevo Me sirve 23 25 15 Trucos sucios Tenemos Tenemos El arco Un 40% mejorado Una de 5 mejoras Una de 5 mejoras Salimos de acá Estamos un poquito mejor Que antes Agarramos más restos Vamos a ver ¡Suscríbete al capítulo! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Ahhh! ¡Se lo hicieron pelota El capítulo! ¡Ahhh! ¡Oh no! Nos vemos Para ser solo una niña me has creado muchos problemas Pero eres tan ingenua como predecible Matadla Uy no Uy y eso No me acuerdo mucho de los enemigos de acá Y eso que boludo Uy no Ah esto si me acuerdo, estamos en una cámara llena de cadáveres Otra vez colgados, por lo menos no estamos de cabeza Ahí está Nos sacamos de acá Otra vez nos hicimos perros Que está pasando aquí Ufff Prepárense para los problemas y más vale que teman No 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 el cadáver, que asco. Huesos por todos lados. Y un vento que te cagas. Sonido de ratas. Monastero del abismo. Espero que esto aún funcione. Escopeta de trinchera. Nueva herramienta obtenida. Sí, funcionó. Me están buscando. Me están buscando. Odio las tumbas. La reina del sol y su guardia de la tormenta. ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko, la primera reina del sol. Esto es Yamatai. Y aquí estás, de verdad. Y estás muy, muy muerta. Es increíble. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje, una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? No. Vertiendo agua. ¿Por qué...? Y aquí estás, reina. Un momento. No está vertiendo agua, está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A por ella! Bueno, ahí vienen los malos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chao! ¡Chao! ¡A tu casa! Me encantaba como venían diciendo, ¿qué vas a hacer? Y todos te miraban muertos. ¿Hay que entrar por acá? ¡Ah! Hay que hacer esto. ¡Ah! ¿Qué narices es eso? Vámonos de acá porque así se nos va a apurar y todo. Otro campamento más. Otro punto de habilidad. ¡Gracias! ¡Están aquí! ¡Gracias! 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 Ahí tenemos 129 de cosas, pero creo que no nos alcanza. No, no se acasa para nada de momento. Salimos de acá. No tenemos balas para esto, pero acá tenemos. Listo. Vamos con esta confiable... Arco y flecha. ¡Uy, uy, uy! ¡A la mierda! Ya está aquí por las alturas y con tremendo viento en contra. O sea, ya es un dolor de huevos mal. ¡Uf! Me pone nervioso cuando no puede subir Bien Entramos aca Se murió A tu casa Hay que se que eso caiga Y tenemos que subir por aca Oh, que rápido lo mate Que rápido Bueno, esto es una forma rara que no me acuerdo ahora A ver, abramos esto ¿Lo habéis hecho acá? No se si esto era asi, pero... A ver Oh, era asi no Lo que pasa es que no era asi A ver A ver Ah, si era muy bien Ya me acorde Ya me acorde Ya me acorde A ver si va a salir A ver si va a salir No le pego No le pego No le pego No le pego Ay De esta manera Once He desaparecido termine con esto ahora le dimos los dos aca y le damos aca arriba allá ahí arriba y cae perfecto nosotros caemos con ellos y no nos clavamos una astilla de pedo se murió todo hay que correr hay que correr como hizo para morirme morí rarísimo si tiene que correr para adelante no mas no 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 no